¿Qué tal chicos? ¿Cómo andáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a hacer una apertura de, no sé, 8400 alfapacks, no sé cuántos hay, son un montón, lo pondré en el título Y lo he dicho, son alfapacks que me han dejado suscriptores, me han dado cuentas con un montón de alfapacks ahorrados Y uno de los suscriptores, la última cuenta que vamos a usar para abrir alfapacks, aquí Me dijo que si tocaba un plasma rosa en esa apertura de alfapacks, que regalaría un elite aleatorio a alguien que estuviese viendo este vídeo O sea, que haríamos una especie de sorteo Así que bueno, os dejo con la intriga de si sale o no Y lo he dicho, si queréis que abra alfapacks para vuestra cuenta y demás, por lo menos tenéis que tener unos 50 ahorrados Y me tenéis que contactar a través de email, ¿vale? Son los únicos requisitos, da igual si sois de Play, de PC o Xbox, porque ya sabéis que yo uso todas las plataformas, vaya Así que nada, una vez dicho eso, os dejo con el vídeo que es tira largo Y bueno, si hago otra apertura de alfapacks de este estilo, si hago otro vídeo de este rollo Intentaré hacer, vamos, abrir los alfapacks mucho más rápido para que no dure tanto el vídeo, ¿ok? De todas formas es que abro muchos Así que nada, os dejo con el videito Bueno chicos, primera cuenta de todos de Jorge Reja Muchísimas gracias Jorge, de verdad, por dejarme esta cuenta Y como podemos ver tiene 72 pedazos de alfapacks, una auténtica pasada Así que nada, vamos a proceder a abrirlo Vale, aquí están, eh, creo recordar, no, es como, él no es, no es Jorge, ¿no? Es que un suscriptor que también me ha dejado la cuenta, que lo veremos Creo que me dijo que tiene un alfapack de Showdown Y me dijo que no se lo abriese, que era el único así Así que, a lo oro Bueno, 72 alfapacks No sé que tiene Jorge, no sé actualmente como tiene la cuenta Le he echado así un ojo, he visto que tiene algún que otro elite Pero nada más, así que no sé si saldrán duplicados o si no Así que, vamos allá Uy, está chulo Mola Lo único que es para la semi de back Así que Jorge, ahí lo tienes La faena de esto es que claro, Jorge, hasta que no vea el vídeo No va a saber lo que le ha tocado Pero bueno, ahí tiene un camo bastante chulo Para el arma de back A mí me mola, para ser común, no está nada mal Seguimos Duplicado, ya lo tienes Ya lo tienes, así que nada, común duplicado Pasamos rápido Vamos a tratar de hacer la apertura más o menos rápido Porque son muchísimos alfapacks Duplicado de nuevo Pues ahí tiene las chapitas Por cierto, me ha dicho Que si tocaba muchos duplicados y demás Pues que las chapitas Las podía usar para comprar más ¡Toma ya! Oye, está guapo, eh Mola un montón esta cabeza de black Pero vamos a ver un momento Cómo lleva el black No le voy a tocar nada Porque es su cuenta, por supuesto Pero... Pero mira, creo que no... No tiene... Lleva el uniforme rosa de black No tiene ninguna cabeza Se la voy a poner Porque yo creo que le interesará tenerla Así que fíjate Que guapo, oye Esa cabeza de black bear mola, eh Legendaria Mola un montón Por cierto, me dijisteis en el último abriendo alfapacks Que sí que te pueden tocar trajes Yo creía que no Porque jamás me ha tocado uno Pero sí me habéis dicho que de vez en cuando toca alguno Somos unos desgraciados El duplicado de antes Eso me pasa por haberme salido Vale, lo dicho Solo le echaremos un ojo a los legendarios De cara a intentar colocárselo A algún agente Lo dicho Pulsa, no sé si tendrá otra cabeza Esta está graciosa Pero bueno Ya si él la quiere poner Nuestro colega Jorge Pues que la ponga Yo no se la voy a equipar ¿Vale? Molokai No lo tienes Pero bueno, es feísimo Así que no creo que te interese Crack Profesional Anda, pues mira Otro chibi de black bear Por si se lo quiere equipar el arma Vale, no está mal No está mal Esos chibis tan graciosos A mí los amuletos no me mola Que toquen el alfapacks Pero bueno Es lo que hay Ojo, eh Esto está chulo también Si se lo quiere equipar Está bastante guay Así naranjita Sencillo Pero elegante No sé yo si debería ser hípico Quizás profesional Pero bueno Ahí está Seguimos La típica de Thermite Es raro que no la tuviese Es cierto El nivel 170 O sea que tiene el ever Aquí el compi Como para tener ese camo Aries También Bueno, también depende De lo que lleve jugando Yo es que llevo jugando mucho Y al final Acabas teniendo un montón De camuflajes Con la tontería Eh, oh Cabeza de Valky Bastante chula Pero ya la tiene Duplicado Seguimos No, a ver Por aquí otro común Madre mía Están tocando muchísimos comunes Cuando yo hice mi apertura De alfapacks en mi cuenta No me salían tantos comunes Mira, es que solo hay que quejarse Para que salga profesional Bastante chulo Esta cabeza de Doc Mola bastante Le pega mucho Así que ahí la tiene Otna cabrita de Doc Muy guay Eh, común Hamburguesas Tiene Yager Elite Dudo mucho que quiera ese camuflaje Teniendo de Yager Elite Porque mola mucho Vale, pistola Que tampoco la tiene Ojo, estos camuflajes Son como los típicos que todo el mundo tiene Y Jorge no los tiene Es curioso Seguimos Otra vez la cabeza de Valky Que ya hemos visto antes Duplicada Vale, seguimos Uf Nada, de momento Camuflajes muy sencillos Estamos teniendo mala Mala suerte No, lo siguiente Con este pack opening Todo común es Nada, de nuevo Molokai Por si quiere ir a juego Con el Molokai en la principal Y la secundaria Pero que es esto Cuantísimo común Duplicado Ahora sí O ese yo no lo tengo Por ejemplo De Thermite Y él sí Y lo tiene duplicadito Guapísimo Este Lo tengo en mi cuenta Está bastante guay Así con el mapeado En el arma Creo que lo llevé Una larga temporada En la SCAT Ya tenemos legendario Ya estaba tardando Ay Este a mí también me tocó Mola un montón El camuflaje de plátano La lástima Fijaros que viene ahí Con la marca del plátano En la culata También en el arma Está muy guay Ojalá tener el plátano Para ponérselo de amuleto Pero Pero la pena es que es para este arma Pero bueno Está guay Ojo, épico Se vienen fuertes ahora Ah, el pato explorador Está gracioso También está muletillo Se lo puede poner a escopeta Para ir a juego Ahí lo tienes, Jorge De momento Está bien Ah, no, no nos ha tocado antes Vale Es que los camuflajes comunes Sinceramente vamos a ir abriéndolos Y ya está Uh, tremendo Este de Ivana Está muy guay Ahí lo tienes Creo que había uno parecido Para otro arma No me acuerdo para cuál Hay un camuflaje que se parece un montón Bueno, igual la universal Igual me he flipado Duplicado Pasamos Pues imaginais que me sale un legendario duplicado Sería un desgraciado ¿Eh? Camuflaje de policía ruso Para la escopeta de Tachanka Vale, otra vez Para el Madre mía Todo lo que nos está tocando Para el arma larga de Bak Eh, seguimos Nada Muy feo Por aquí A ver ¿Qué nos sale? Ah, mira Un chiri de Ivana Pues ya tiene el de Blackbird Y el de Ibanita Y ojo Que se viene épico Oh Que duro Que guapo Ni siquiera sabía Que hubiese un hielo negro Para los revólveres Dios Además para 5 Agentes Es este hielo negro Que suerte Tío Ojo, ojo Ojo No me tocas a mí Este Está guapísimo El hielo negro En el revólver Bueno, yo tengo camuflas En el revólver También muy chulos Pues bueno Ahí tienes un hielito negro Que le he sacado Aquí al sub Yo y mi suerte O sea Me tocarán pocos Pocos épicos Pocos legendarios Pero cuando me tocan Me tocan los más guapos No me tocan amuletos Ni chorradas Basta que lo diga Para que ahora empiecen A salir amuletos De nuevo duplicado Para el Kams Vamos allá Profesional por aquí También a Chibi Voy a sacarle A todos los personajes En Chibi Nada, común El siguiente también va a ser común Que lo estoy oliendo Otra vez este camuflaje Que feo es Pero esta vez para la escopeta De Frost Y seguimos Ah, este está guay Pero ya lo tiene Ay, madre mía No sé cuántos llevamos Ahora lo miraremos Uy, este está guay Pero duplicado De todas formas tiene el de plátano Que mola mucho más Y épico Que se viene tremendusco Oh, el de gloria Este está muy chulo Para el FBI A mí me mola Yo creo que lo llevo No, llevo un hierro negro En esta pipa creo Pero ese también lo tengo Y está muy guay Un profesional ahora Sencillo Ya lo tiene además Además ese profesional Lo tiene mucha gente Es como el típico camuflaje Del arma de Valkiria Eh, que sale por aquí Vale Una cajita para back Seguimos Voy a abrir este Y vamos a ver cuántos nos quedan Bueno no, aún no Pero aquí estamos en racha Vale, eso está guay Para Frost Es sencillo Pero está guay No sé si debería ser profesional Quizás común Pero está guay Vale Se ha petado ahora Vale, ahora sí Vamos a ver cuántos nos quedan Una cabecita para capitado Pero ya la tiene Eh, no vale Nos quedan 30 alfapacks Me ha dicho Ya os digo Que me compre alfapacks Cuando acabemos este pack opening Así que una vez que acabemos esto Abriremos Mazo de feo Ese camuflaje Plan veraniego Eso si tuviese la skin veraniega De alguno de los De De Ruko y de Doc Molaría Duplicado por ahí Otra vez la de láser Es duplicada, ¿no? No lo he visto Pero eso está duplicada Nos ha tocado antes Madre mía La escopeta fea Vale, ojo, eh Ojo que se viene profesional Ah, ya lo tiene Madre mía Las cabezas de Valkiria Saliendo de aquí Atropel Nada Otra vez el Molokai Duplicado Seguimos Otro duplicado Veréis, otro duplicado Y el duplicado Madre mía Todo duplicados Bueno, lo bueno es que están saliendo Un montón de créditos Este no lo tiene Pero es feo Joder, están saliendo un montonazo De camuflajes Para las mismas armas Y eso le va a hacer Una colección muy buena Eh, que guapo Como mola este camo Ahora creo que no sé si lo tengo Pero mola un montón Viene con grafitis Eh, está pepinísimo Y la arra ahora Es más o menos usable Antiguamente no Pero ahora Tiene utilidad Yo estoy por empezar a usarla Mola Uh, que guapo ese de águila Sencillito para la Desert Eagle Este ya no se ha tocado antes, ¿no? Ah, ¿no? Juegos Madre mía Cuantos camuflajes de la MP5 han salido Profesional por aquí Y... Eh, este es universal Pues mira Un camo universal Que siempre viene guay Lo único que es el morado Ese que es feo Pero mira Si no tienes ningún camuflaje En los agentes nuevos Cuando salgan Pues por lo menos sabes Que les puedes poner el universal El moradito Eh, bastante guapo El de locura Sencillo Pero guapo, ¿no? Está guay, oye Puede ser común No está nada mal Seguimos por aquí Y el Maui Maui O Maui O como se diga Que ya lo tiene Duplicado de nuevo por ahí Estamos teniendo suerte Oye, esto está muy chulo Oye, esto está muy chulo Para ser común Mola Pues ahora Para Knock y para Smoke Ahí lo lleva Seguimos Profesional por aquí Oh, tremendo Muy, muy guapo Una lástima que sea Para la P90 Libertad se llama además Continuamos El suscriptor va a tener que ir Pausando el vídeo Para ver Otra vez Molokai Madre mía Puedes ponerte Molokai En todo Smoke y en todo Bueno, y en Knock también Lo he dicho El suscriptor va a tener que ir pausando Porque habrán mazocamos Que yo me los estoy pasando Me parecen muy sencillos ¿Veis este? Pero bueno Bueno, este ya lo tiene Pero bueno Jorge estará Estará el loro De nuevo Libertad Duplicado No sé cuántas chapas dan Pero bueno Darán bastantes Abrimos por aquí Este también está guapo Para la MP7 Mola El de Osa está guay Seguimos A ver que nos sale por aquí Uopa Nada, este ya Ya no ha salido Ha salido antes otro Para el G36 Pero bueno ¿Quién usa el G36? Por la ACO Otra vez, tío ¿Qué pasa con el cams de back? Tío Me toca todo Para el Maldito rifle De tiro a tiro De back Eh, nada Duplicado Ya lo tiene Nada nuevo Eh, este está guay Oh, mola Así amarillita la pipa La verdad es que está chulo Me gusta Es sencillo Pero me gusta El de Sonic De nuevo MP7 No sé cuántos alfa packs Nos quedan No deben de quedarnos Muchos Kamehameha Kamehameha Se llama, en serio Tres alfa packs Vale, ya la seguimos comprando A ver si nos sale algún legendario Épico Bueno, profesional No está mal En estos tres Uh Ah, ya lo tiene Lástima Nada, común No nos va a salir No nos va a salir yo creo Ojalá saliese el último El último No miro No miro Suena bien, eh Nada, común Suena mierda Vale, común Me ha dicho que compre alfa packs Así que Compraremos Eh, cuántas chapas tenemos 17.000 Con 17.000 Pues no puedes comprar Nada, eh Una bolsa solo Bueno, una Puedo comprar un par Pero No sé si comprarle Es que me parece un poco Joder, son carísimas Ahora que las estoy viendo 180.000 150 bolsas Eh Venga va Voy a Voy a comprarle Perdón Vamos a comprarle una Es que no sé Bueno, sí Vamos a comprar un par Porque nos ha dicho Es que me da puro Gastarme el dinero del suscriptor Pero me ha dicho que lo haga Pero me sigue dando Un poquito de apuro Pero bueno Creo que podemos conseguir Cuatro bolsas, ¿no? Cuatro o tres A ver Eh, nos da para una más No me acuerdo cuánto costaba Creo que no me da por nada ¿No? Ah, por poco Vale, ahí está Bueno, si nos toca algo Duplicado ahora Igual Común Venga, por favor Me he comprado tres bolsitas Qué mazo que no compraba Alphapacks Bueno, por lo menos No está duplicado Con eso yo creo que Nos podemos conformar Otro común Macho, qué manía Que me toque esta cabeza Bueno, podemos creo que Comprar otro Alphapack El que compremos ahora Tiene que ser bueno Una feísima Este que compremos Tiene que ser el bueno Venga Venga, profesional Por lo menos, ¿eh? Joder, macho Todo común Es que desastre Bueno Primera Tanda de paquetitos abiertos Vamos con otra cuenta Bueno, siguiente cuenta Por aquí que me han dejado De Gallardo 666666 Vale, Speedy Creo que también se llama En Instagram Y bueno, un magete Él me ha dejado 55 Alphapacks Un montón de chapas Para gastarme Me ha dicho que no me preocupe Que aún hay tiempo Para conseguir Esos agentes nuevos Cuando salgan Que ya amasará chapitas Así que ahí tenemos Bastante chapas Más lo que nos salga Por aquí de duplicado Pues tendremos Una buena Una buena cantidad Vale, no sé cómo andará Aquí el compañero De personajes Y demás De camuflajes Pero bueno, estamos viendo Que tiene por lo menos Todos los agentes Así que Sin problema Vamos entonces Al meollo Y a seguir abriendo Alphapacks Que es a lo que hemos venido 55 Alphapacks Que tenemos aquí Esto es una locura La cantidad de Alphapacks Que estoy abriendo hoy O sea, ojalá Mi vida Consiste en esto únicamente Bueno, el camuflaje de ondas Ya lo tienes Crec Ahí lo tienes Gallardo O sea, que nada Ojo, ahí empezamos fuerte Mejor que con la otra cuenta Toma, ya Guapísimo el camuflaje Que acaba de salirle Que se parece casi hasta El de la Ivana Elite Tremendo Muy chulo Ahí tiene el primer Camuflaje legendario Para directamente La Ivana O sea, que no Hemos tenido suerte Creo que estaba duplicado Sí, ahí me han dado las chapas Lo he dicho Hemos tenido suerte Porque podría haber sido un chibi Y ya os digo Que no me suelen tocar chibis O el de libertad Que le había tocado antes En la P90 A nuestro otro compañero Aquí ha tocado la MP5 Pero Ya la tenía Así que nada Camuflaje de Frost También duplicado Oye Habrá salido un legendario Pero el resto Todos duplicados Madre mía Todo duplicado, tío Bueno, a ver No está mal, ¿no? Mejor que no Pero yo qué sé Mira, este no está duplicado Pero es una basura Vale, Kona Sencillo Otro legendario Estamos teniendo más suerte aquí Uh, tremendo Con el símbolo de Rook antiguo El símbolo que lleva La cabeza es el Como era antes el logo de Rook Bueno, antes en la alfa Tremenda cabeza de Rook Vale Muy guapo Sí, señor Vamos a ver si tiene alguna cabeza de Rook Chula Y si no se la ponemos En plan Porque yo creo que Uy, es que también tiene la de Ojo, eh Que le tocó Va a tener que decidirlo Bueno Le tocó la del Showdown, ¿no? El evento Showdown Y ojo, eh Que tiene también El contador de los alfa packs Que tiene bastante elevado Podemos habernos echado una casual Una ranked con su cuenta Y le sacábamos ese último alfa pack Vale, duplicada La cabeza de Capitão Está chula, pero Vale, duplicado Madre mía, todo duplicado, eh O sea, nos tocan más legendarias Por lo menos Bueno, no más Pero sí nos han tocado dos legendarias fuertes Pero el resto de cosas Todo duplicado, eh Pero bueno Yo prefiero eso Prefiero siete duplicados Y una legendaria A otra cosa, sinceramente Una caucita de Ash Que ya tiene Seguimos luego Profesional Los profesionales Suelen estar bastante bien también Ojo, eh Una escopeta bastante chula Pero bueno ¿Quién usa la escopeta de pulse? Mmm Poca gente Alguna vez merece la pena usarlo Pero Vale Cometa Ya lo tiene Seguimos Hay que ser por aquí Este está chulo, eh Me entierro Vale, seguimos Abriendo alfapacks Como si no hubiese un mañana Ey, este también mola Portal Está guay O portal Yo es que digo portal por el juego Pero podría ser portal también Chibi Por aquí de Ash Para ponérselos directamente a esa Ash Por aquí otro alfapack Uh, tremendo Libertad esta vez para el revólver Queda súper bien Así brillante y tal Oye Mola Para el camuflaje del revólver No nos ha tocado para la Nos ha tocado ya para todo Para la P90 Para la MP5 Y ahora para el revólver Obviamente en esta cuenta No Pero Pero en general Si Uy, un épico A ver que no sale por aquí Dame suerte Toma ya Un hielito negro De cabeza Ahí para la AR33 53 Se va a decir, ¿sabéis? Para la AR33 Un hielo negro Oye, muy buen El pack opening De momento Una cabeza Un camuflaje Un... No, perdón Dos camuflajes Un hielo negro Uno potente Y luego la cabeza Tremendo Vale, escopeta Que ne El hecho es que esos camuflajes Me parecen tan feos O sea, prefiero mil veces Un camuflaje normal Esto ya nos había tocado también En la otra cuenta El hecho Prefiero antes un camuflaje normal De, yo que sé De bosque y tal Antes que Bueno, este está bien ¿No? Está duplicado Pero antes que esos que sean así Con rayajos De colorines Pues como el que nos ha salido antes ¿No? Como estos Que son como muy feos No sé Oh, profesional Vamos allá Otro chibi Oh, ya lo tenía Lástima Lástima, lástima, lástima Ya lo tenía Camuflaje de nuevo Robótica Madre mía Dos veces, ¿eh? Nos ha salido ya A ver qué sale por aquí Pero qué pasa con las pistolas De los rusos Increíble Todas las pipas de rusos Que nos están saliendo Duplicadas Uh, está bien Sencillo Vale No nos podemos quejar Eh, mola más casi el nombre Que el camuflaje, eh Pantano Ay, madre mía Que no, que no paran de salir Para el rifle de back Que nadie usa eso Bueno, sí Hay gente que lo usa Pero Teniendo su M4 Uh, qué guapo Ya lo tiene Ah, tío Para las cosas guapas que no salen Y ya las tiene El compañero Bueno, eso es buena señal ¿No? Eh, está güey Lo he dicho, le digo Este también está bien Lo tiene Ojo, épico Se viene hielo negro ¡Pum! Ay, hielo negro Que ya tiene No me lo puedo creer Y mala suerte Dos hielos negros Que le han tocado En este pack opening Para la escopeta Que, eh Pero, oye Es un hielo negro, ¿no? Madre mía No vamos a poder comprar El paquete de 100 Alfa packs a este paso, eh Creo que no hay ninguno De 100 Pero bueno Kamekameha No, Kamekameha O algo así, ¿no? Yo qué sé No sé cómo se llama Zodiaco de nuevo Madre mía Estamos teniendo El pack opening De los duplicados Pero, ¿qué pasa con Las pistolas de los rusos, tío? Solo me tocan pipas de rusos Vamos allá Esto está bien El de brújula Pero para Para el arma que antiguamente usaba la gente en BlackBerry Que ya nadie usa Aliento de tigre También feísimo Aunque salgan tigres y tal Es que es feo, eh De pelotas Más cosas para los rusos Madre mía Vas a tener todos los camuflajes para los rusos Patachanka A ver Hostia, eh Este está guapo, eh Uy, mola bastante esa escopeta Pero, ¿cómo no? Todos los que molan Ya los tiene El de tigre feo Mira, este lo tenía ya Qué feo es ese camuflaje Este también está bien Pero Duplicado Demasiado llamativo También os diré Eh Nada Duplicado Madre mía Madre mía Eso está bien para la escopeta Pero no para la pistola Duplicado Santísima Virgen Pero si este chico lo tiene todo Gallardo ¿Tienes toda la tienda comprada? Te diré yo Tiene toda la tienda comprada Hombre, hacía mucho bien Y nos salía algo así Sacacorchos Sacacorchos Bueno, pues ahí está Un sacacorchos común Bueno Casi mejor que un camuflaje de esos feos Este está Mira, voy a dejar de decir las cosas Porque cada vez que lo digo Hielo negro Qué cojones Una patata frita Hay una Hay un amuleto Y una patata frita Y no lo tengo Por lo que a mí me gustan las patatas fritas Pero dame este amuleto Un amuleto mejor Una patata frita Para los franceses Ojo, otro épico Hielo negro Uh, qué chulo Para Bandit Vamos a ver si tiene alguna cabeza en Bandit Porque está mola, eh Vale, se la equipamos Yo es que las cabezas que me gustan es mucho Así que se las equipos Y no tienen No, no tiene nada para Bandit Ah, sí, sí que tiene El yacho tiene mucho Pero tienes un montón, tío Pues voy a poner esta No sé por qué no tiene el Bandit Con ropa ni con nada Pero bueno Ya lo sabéis Uy, cinco alfapacks Nos quedan nada más Vale A ver Mmm, profesional Ah, ya lo tienes Está guay De las pistolas de juguete Para los rusos era, ¿no? Para variar Nada Ah, no lo tenía, eh Pero es más feo que pegar a un padre Con un cafetín sudado, eso Y otra vez esto Eh, último alfapack, creo De por lo menos esta tanda Y... Basura Ah, no, no, era el último juego Pues anda que sé yo contar Profesional Uh, ya lo tiene Ese está chulo Pero bueno, ¿de quién usa la MP5? Teniendo La escopeta Eh, vale Veinticinco son muy caros Veinticinco mil Sí, podemos Podemos comprar diez Por aquí, ¿no? Dos de veinticinco mil Otro más de veinticinco mil Podemos comprar Ahí está Pues esto sí que se compra rápido De cargar partidas no Pero gastarse los cheles Eh... Vale Podemos comprar otro de estos Y creo que ya, ¿no? Ya no podemos comprar más Eh... Es que, jo, no me fijo en los precios De las cosas Eh... No, no podemos comprar Cinco mil No valían... Ah, claro Valían menos Porque el otro chico Tenía season pass Es verdad Eh... Once alfapacks Vale Pues vamos a seguir Once alfapacks Y empezamos con un común Ya lo tiene Nos ha salido antes Cinco mil No cuesta un alfapack más Por si llegamos a ello Eh, esto está guay Pues está mola, ¿eh? Para la IQ Está mola, está mola Vale, a ver A ver qué sale por aquí Eh... Turbo Oye, también está guapa, ¿eh? Guay, estas están chulas Para ser comunes Pero no la tiene Y bueno, ahí está Lo único que es para la G36 Más comunes Para los rusos El Kamehameha Este que no para de salir No se llama así Pero yo lo llamo así, ¿vale? Madre mía, qué feo es Ni lo miramos A ver por aquí Un profesional Vaya, por Dios Y duplicado Uy, qué desgraciado soy Para un profesional Que no sale en este pequeño Pack opening Vaya, para variar Otro arma para los rusos Kamehameha Yo creo que está pillado, eh El juego, eh Está loco Está loco Cabecita para back Que ya tiene Mira, podemos coger Otro alfapack más Está chulo Pero... Duplicado ¡Uy! Épico Menos mal que nos ha salido Algo bueno No me lo puedo creer, tío Soy un desgraciado O sea Qué probabilidades habían, tío Qué probabilidades habían Madre mía Duplicado Vale, eh Podemos comprar Solo un paquete Por los pelos Si nos toca algo duplicado Seguramente podamos Comprar otro paquete más Vamos a ver si nos sale duplicado Oh, bueno Esto está bien, profesional Duplicado, tío Este nos ha tocado antes No pasa nada Podemos pillar otro paquete más Madre mía A este chico Le estamos fundiendo los cheles Vamos allá Último paquete de esta cuenta Común Y duplicado, seguro Lo dicho Bueno Bastante buen pack opening Vamos con más alfapacks Continuamos, chicos En este caso en una cuenta de Playstation Me he cambiado ahí de plataforma En un momento Una cuenta De el señor Conar Señor también Villalobos Llamado en Instagram El cual me ha dado una cuenta Me ha dicho Que no me gaste la fama Que intentará esa fama Usarla para comprar más alfapacks Para otro pack opening Que me dejara la cuenta Y el tuyo Y lo he dicho Me ha dejado 105 alfapacks Una auténtica salvajada Yo creo que nunca había visto Un triple número En alfapacks aquí Así que bueno Muchas gracias Y también le tenéis que dar las gracias Al señor Conar Porque es El hombre que ha dicho Que si sale un plasma rosa En este vídeo En este pack opening Es el que Bueno El que regalará Un élite A alguno De los suscriptores Que estéis viendo Por supuesto Este vídeo Así que lo he dicho Un élite que puede salir Si en estos 105 alfapacks Sale un plasma rosa Así que vamos a ello Aquí está el alfapack De Southbound Que habíamos dicho Que no había que abrir Esperemos no cargarla Os imaginéis Que lo abro aquí en directo Y la lío Madre mía Que vergüenza Bueno en directo En grabación Vamos a ello Empezamos Me hago muy bajo el juego Aquí en Play Comparado con Con Xbox Bueno por ahí tenemos El primer camuflaje Sencillo Ya sabéis No nos vamos a entretener Tampoco mucho En los que Uy Este está gracioso Un puño americano De amuleto Lo he dicho No vamos a entretenernos En los camuflajes Estos De este estilo Que no creo que merezca la pena Muy bajito el juego No me mola Pero bueno No pasa nada Uy Este está chulo Este es sencillo Pero bueno Está guay No sé cómo andará El señor Este señor De camuflajes De momento Pues ya vemos que el morado Lo tenía El único profesional Que no sale Lo tiene Y lo he dicho No sé cómo andará De camuflajes De tema de Bueno De duplicados Y demás Veremos a ver Ahora Camuflaje feísimo Para la pistola Camuflaje feísimo Para la IQ Es que ese es feo Ese es feísimo La verdad Uy madre mía La Play le cuesta más cargar Vamos Play Uy No tío ¿Por qué? ¿Por qué los duplicados Dos tiene? O sea perdón Los duplicados Dos tiene Anda que yo también ¿Por qué los profesionales Dos tiene? Este no El Brut no Lo he dicho Los profesionales que nos han salido Los tiene A excepción de El Chibi Otro profesional Juego de suerte Uh chulísimo Como mola Mola más que la de todo Está muy guapa Esta pistolita Bueno ahí la tiene Luego le Como ha pasado la cuenta Por Instagram En este caso Ojo legendario Uh chaval Qué guapo Damasco para la deagle Tremendo Además la deagle Como ahora la tiene Knock También se la puede equipar Chulísimo Este camo Queda muy bonito De hecho esta cuenta Me la ha pasado por Por Insta También os digo Si me queréis pasar alguna cuenta Por correo mejor Real también Muy guapo Muy muy guapo Y lo dicho Si me queréis pasar alguna cuenta Prefiero que lo hagáis por email ¿Vale? Por un poco más Teneros Más Pues ubicados Y que sea más sencillo Pero bueno Como queréis Canadá Ojo Canadá por aquí pistola Además Si me intentáis pasar Una cuenta Para que abra Alphapacks Yo que sé A través de Instagram O Twitter Voy a tardar bastante en leeros Porque ya sabéis Que tengo muchísimos mensajes Si me lo mandáis al correo Más o menos es más sencillo Que también tengo muchos mensajes En el email Pero bueno Es más sencillo Ojo Ahí tenemos esa SMG Directamente Vamos a ver allá Además en En el correo Uy que chulo Este está guapo Este Esta cabeza de back Hoy está teniendo mucha suerte En el pago Lo dicho En el correo Solo contesto emails Y leo emails importantes ¿Vale? Si me queréis preguntar alguna cosa Por correo Ni os molestéis Porque es que borro el mensaje Directamente Esas cosas Ya sabéis que por Twitter Me insta Así que tenedlo en cuenta Z Duplicados Madre mía Me acaba de llamar campero El juego Así que lo dicho Luego le pasaré un resumen De lo chulo que le ha tocado A este sub Para que lo sepa Bueno Estamos buscándose Plasma rosa ¿No? Ostras Es que guapa Esta máscara de De Capcom Tremenda Seguimos 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 De momento El camuflaje de damasco Lo más pepino Yo creo que ha salido Un mazo de profesionales Este también está chulo Sencillito Pero bueno Está chulo A ver aquí Que nos sale Vale La versión cutre Del Del camuflaje Por aquí tenemos otro Y Vale De juguete En este caso Creo que ha tocado en la otra La 5.7 Ha tocado Como el de juguete De otro estilo Y en la O sea No sé qué pistola es ahora mismo En la 45 ACP No sé cuál es Ha salido el de juguete auténtico Bien Bastante chulo Seguimos Son 105 alfapacks Son un montonazo Eh Nada Basura Joder con la suerte Con los comunes Ahora Venga vale No ya vale No digo nada No digo nada Juego Vuelve a sacarme profesionales Como lo estabas haciendo antes Por favor Que se han salido un montón Han salido un huevo Este chico Nada Bahía Feísimo Además nos da igual Si están duplicados o no Porque Otra vez Porque no vamos a gastar Unas chapas En este caso Tiene 24.000 Es una pasta Nada Madre mía Que pasa con el Kamehameha Ese de los rusos Otro profesional Que bueno Otra vez Tú no No nos da la sensación Que después de abrir tantos alfapacks Como que siempre toca lo mismo Yo estoy empezando a mosquearme No sé Es como que hay muchos camuflajes En el juego Hay muchísimas cosas Pero como que siempre Nos está tocando lo mismo Y llevamos un buen puñado Alfapacks abiertos Pero bueno Igual es una sensación Que a mí me está dando Vale alfapack por aquí Y nada Camuflaje super feo Para la Twitch Seguimos Hay que salir por aquí Ojo Guardia Para las de Jagger Y demás Para todo El GSG9 Otro profesional Que suerte está teniendo Creo que este es el pack opening Con más suerte Muy guapa la cabeza esta De Jagger negra y azul Máscara disimulada Para jugar en sitios oscuros Y a la vez eleyante Madre mía Ponte en una fiesta Como te lo pones Para salir con los amigos Vale para todo Esa máscara Común por aquí Nada Feísimo Esporas Seguimos Y nada Madre mía Pero ese camuflaje Que deje de salirme Por favor Que horror eh Todo el rato Todo el rato saliendo Venga Como le cuesta A la play cargar Vale Nada Es el jackal Que lo había tocado En la cuenta Del chico anterior Pero Ya en esta Creo que no lo tenía Porque no ha salido duplicado Así que ya lo tiene Lo he dicho Una cabeza de capitado También bastante chula Que feo es el maui Dios mío Que feo es el maui O como queréis llamarlo Ya os digo Cabecita de back Ya lo tiene De todas formas La otra que ha salido Está mucho más guapa Vale por aquí Nada MP5 No sé cuántos alfapacks Llevaremos Quedarán unos 70 O algo así Quizás Vamos a verlo ahora Santo duplicado Vamos a ver Ah no 62 Que no habrá el de soulbound Por favor eh Que no quiero liarla Que no quiero liarla Vale Común por aquí Que no sé por qué No quiero abrir el alfapack De soulbound Porque joe Te pueden tocar cosas Super guapas Yo le daría caña Pero bueno Valkyria Estilo chibi No está nada mal Este está guapo eh Este es común Puede moler un montón este Está chulísimo Esa escopeta así Con las calaveras Y negra Absoluta No soy mola Eh Uh también Oleosa Muy chulo Para la Ivana Y para el eco Y creo que también Para la gente nuevo Para Goyo Porque creo que también Lleva salta Ojo legendario Por aquí Pimba Que legendario Más cutre Tío Pero como puede ser Esto legendario Porque si es cutrísimo Cutrísimo Tío Cutrísimo Bueno Pues ahí tiene otro Legendario más A mi no me gusta nada eh De hecho Ese me parece incluso Más legendario Que el anterior Ojo que se viene Hielo negro Oh chaval No es hielo negro Pero está tremendo ¿Por qué para esta escopeta Y camufrages tan guapos? Si luego es una de las peores Escopetas del juego Tío Bueno Ahí está De encaje Nada Vía láctea Que ya tenemos Seguimos Madre mía Hoy me va a petar el dedo De apretar a la A y a la X En los mandos Ojo hielo negro No Camuflaje duplicado Que mala suerte Porque el blanco El blanco universal Mola un montón Me parece de los más bonitos Porque le pega todas las armas Y lo tiene ya Que lástima Bueno Ojo Cabeza para Castle Que no tiene Una buena cabecita para Castle Castle Que de momento A ver si le sacan un Elite Tengo muchas ganas De que salga un Elite Castle Porque sus paneles Tienen que estar chulísimos De Elite Mejor le pongan ahí Que salga otro pepino Pero no De momento solo Ya sabéis Ella y mira Y encima del Elite mira El gadget no es tan bonito Como yo pensaba que iba a ser La cabecita esta Que parece que la tiene Todo el mundo Menos yo Porque yo esa cabeza No la tengo en mi cuenta Tendré que abrirme 50 FAPACs Maui por aquí Nada Seguimos por aquí Hablando Nada Feísimo Dalia Como la flor Nada Nada Seguimos 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 Comunes por aquí También feísimo Este de ondas Vale Es que salen Tres feos Y uno profesional No falla Ya había tocado Una cuenta anterior Muy chulo El de la AR Que ya le hemos sacado También un hielo negro Otra vez esto Que mala suerte Bueno 32.000 Chapas De momento Creo que tenía 20 y algo mil Hemos sacado ya bastantes Ahora lo tiene también Que mala suerte Tiene un montón de Profesionales comunes No se duplican tanto Como profesionales En esta cuenta Otra vez esta cabeza Que te digo yo Que toca En todos lados Seguimos Y otra vez esa cabeza Que también había tocado Antes de Capcom Continuamos Madre mía Cosa más cutre Seguimos Ojo Ojo El hielo negro Que viene por aquí Oh Oh que guapo Este camuflaje Mola muchísimo Y no lo tiene Guapísimo Guapísimo Me mola Me mola Me mola ese camu Para la Twitch Mola un montón Nada El de ondas ese Se lo pueden meter ya Por Por donde les quepa Nada Tampoco feísimo El hielo No negro Y este si es hielo negro Este si Esto es Ah porque es universal Como se llama El flaje Ah que está guapo Y es universal Entonces Pues bueno Está bien Oye no Ni tan mal Un camu universal Ves Esos son los que os digo Que a mi me parecen Que quedan guays En todas las armas También Vale El de pantano Que ya nos había salido Con anterioridad Madre mía Este ya nos ha salido antes Seguimos Profesional Profesional Otra vez Tío Pero que desgraciado Es que hay Todos duplicados Otro profesional Este no Por favor Este está bonito Es sencillo Pero a mi me parece Que está chulo Seguimos Un común por aquí Pipa Seguimos Más 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 Quiero más Alphapacks Quiero seguir abriendo Alphapacks Este ya lo tiene Ah no lo tiene En juegos Es feo Y debería tenerlo Es el típico Que tiene todo el mundo Vamos Compras una cuenta De Rainbow Six Y te viene Maleza También Feísimo Ya lo tenía Ojo Otro profesional Lo he dicho Un parfeo Si profesional No no lo queremos Tenemos uno que mola mucho más Que de libertad Pero está guay Si no tuviese el de tiburón Está molón Nada Fuera Ojalá También el hielo negro Para las famas Que ese le tengo yo En mi cuenta De Xbox Y mola un montón El hielo negro En las famas Lástima Este ya nos había salido antes En otra cuenta Pero bueno Aquí no lo tenía No está mal Que feo Tío Eso es profesional Profesional será en tu casa Porque eso es una patata Seguimos Comunes Nada Duplicado para las Seguimos Ojo Ojo Que se viene Oh Thermite estilo chibi No está mal No está mal Podría ser peor Vale El de lobo Ese que también había tocado antes Que está guapo 20 fapacks nos quedan Recordemos que no podemos abrir más Con esta cuenta Si no vamos Ese dinero iba a volar Si me llega a decir que sí Vuela Camuflaje que ya lo hemos visto Un par de veces por aquí Feo como el solo Madre mía Las pistolas de los rusos Y esto seguro Para los rusos Para variar Pimba Otra vez ya lo tenemos Mala suerte Bueno ha tocado de momento El damasco Ha tocado poner Así el de Jägger Ese tan feo Nos ha salido también Ese de Twitch Vale Ojo macho La cabeza de Fandango No Que se haya salido En el primer alfapack La primera tanda Perdón De alfapacks que hemos abierto Pero bueno El no lo tenía Así que bien Me parece súper fea Esta máscara De Ash A mí no me gusta nada Está bien pero O sea prefiero eso A esto Desde luego Pero vamos Que me parece todo fea Más das Que tiene cosas Medio chulas Seguro de la camilla Me parece que es una De las agentes Que más se usa Y que tiene menos cosas Chulas para comprar Le molaría Podría que le pusiesen más Pero bueno Eh Nada Patata Otra patata Por aquí Os imagináis que me sale La patata de amuleto Me partaría la caja La munición de 9 milímetros Bueno no está mal Ojo por aquí No Piedra otra vez Mala suerte Seguimos Nada Madre mía Hamburguesas Dice Épico Hielo negro Hielo negro Toma ya Toma ya Chaval Hielo negro Para el R4C Perdón La R4C No La carabina De Jagger La R4C Yo que estoy diciendo Tío Eso parece el nombre De un coche radio control Ay No puedo llevar Lo que lleva Es que como Al lado que estoy aquí La cuenta Como No sé Está como raro Pero a ver Que tenía para este Ay Pero tiene el elite Jagger Pero bueno Ahora le puedes poner el hielo negro Tiene Joder Tiene mazo de gaunflajes Aquí el compi Pero bueno Un hielito negro Joder Tiene mazo de gaunflajes Esto está chulo también Tiene Oye Este suscriptor Tiene de todo Pero bueno Lo he dicho Es que aquí Como le estoy abriendo Su cuenta a mi consola Creo que se Se pierde Espero que no se le cambie A él luego En plan que él Lo tenga todo guay Pero bueno Hemos visto que Le ha tocado un hielo negro Que ni tan mal Cualquier hielo negro Que salga Está potente Yo creo que esto está siendo El mejor alfapack opening Ojo Porque son los últimos ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Un camuflao O sea Un cuerpo entero Para un personaje Que esto no toca nunca Ahí está Toma ya Qué bueno Ojo Pero resulta Está teniendo este chico Hielo negro También para la SMG Tremendo No sé si Bueno sí Bueno sí Le vendrá bien Claro Pero de medio Hielo negro Para SMG Lo he dicho No está saliendo El plasma Rosa Que es lo que estamos buscando En parte El cometa Que le den Y Nada Cansas A ver este profesional Plasma rosa Casi Canario Y ya no nos quedan alfapacks Pues ahí está Todos los alfapacks Hemos abierto hoy Espero que os haya encantado El vídeo No hemos tenido suerte Con ese plasma rosa Vamos a ver Esa SMG Que nos ha tocado Todo guapa ¿Dónde está esa SMG? ¿Dónde está esa SMG? Que le pongamos ahí Ese hielito negro Ahora basta que tenga El smoke de élite Pues no tiene Ah no ¿Esto es de un élite o no? No esto no es de ningún élite No es de ningún élite Así que le va a venir muy bien Este de hielito negro Espero que os haya encantado Este alfapack Opening Y nos vemos En uno próximo Chao chao Chau Chau